¡Hola! ¿Hay alguien por acá? ¿Qué? Estoy transmitiendo en vivo. ¿Querés participar? ¡Hola! Estoy acá, muy a una ciudad. Acá son los otros. Mandándome. Bueno, les voy a mostrar un poquito de esta nave. Mira cómo es. Erro. Y bueno, acá estoy ya terminando. Gracias. Todo muy agotador. Así que nada. Acá está mi amiga, que tiene mucho calor. Está muy hot, dice. Y me he checado a mí, mientras yo me he checado a todo el día. ¿Qué? Gracias a ti con Julio. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.